Bueno, estamos con Ulises Forte, directivo del IPCBA en representación de Federación Agraria aquí en Mendoza, en la zona del Valle de Luco, donde una gran representatividad de productores están viendo cómo se puede producir ganadería en una zona no tradicional, pero siempre buscando una salida. ¿Están satisfechos con esta participación? Muy buena participación, muy buena participación, la gente viene preocupada, tanto en el tercer de ayer como en la jornada técnica sexta, donde estamos viendo que hay muchas ganas, la ganadería es una cuestión cultural más que de bicetera, toda la vida se hizo, o sea, los productores seguimos insistiendo a pesar de, a pesar de todo, a pesar de que nos metieron las tosas, a pesar de que nos hicieron las aportaciones, a pesar de que seguimos insistiendo y viendo cómo seguimos para adelante. Hoy, económicamente, la ganadería dentro del desastre agropecuario es la que más se la rebusca. Ahora, el que se fue de negocio no tiene que ir para volver, el que está no se puede mantener. Se vienen concentrando mucho. Y sobre todo hay una gran crisis perspectiva. Yo lo planteaba el otro día y lo sigo planteando en todos lados, que vos fíjate cómo son los ciclos biológicos a los ciclos políticos. Hoy, el productor que dice, bueno, esta ternera en vez de mandar a la guarda de un filo, la guarda de un filo, la guarda de un filo, el entorno de esta primavera, el resultado de ese entorno en primavera, ese primer ternero, va a ser cuota Hilton cuando estemos en campaña electoral para repasar al presidente que repasó a Cristina. O sea, es una ternera en la Argentina eso. Entonces, si no, así, meterle para adelante qué negocio. ¿Y qué sé yo? ¿Qué se va a hacer el negocio? Hoy sí, mañana sí. Entonces, ese es el problema. Hay una grave crisis perspectiva. Además, las posibilidades que hay en el futuro son tremendas. Son tremendas. O sea, el pueblo argentino puede comer 20 kilos más de carne, los chinos están desesperados por la carne, Europa está desesperada, Rusia la podemos recuperar, Chile está comprando, el principal proveedor de carne de Chile es Paraguay, y la gente de Mendoza no sabe qué hacer con la carne, es una cosa loco. Entonces, bueno, si vos ves toda esa ilógica, las posibilidades son eternas. Bueno, pero hace falta previsibilidad. Mira, una política repercuaria al próximo 10 años, que si van a ganar dentro de 10 años, las reglas de juego son estas. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Te escuchábamos que vos decías que más allá de quién gane, entre los candidatos que se comentan pueden tener posibilidades de ganar las elecciones, en general habría una mejora en las condiciones, las reglas de juego a favor de la ganadería. ¿Crees que realmente se puede tener esa esperanza? Mirá, sobre todo si el oficialismo pierde, si el oficialismo pierde creo que nos va a dar una mano grandísima, ¿no? Pero yo lo que estoy avizorando es buscar un gobierno normal, normal, donde que sea democrático, elegido democráticamente obviamente, es un gobierno constitucional elegido democráticamente, va con la legitimidad de la urna, eso no se discute, ahora tienen democracia, se ejerce la democracia como es una anorexia, imposible. Entonces, un gobierno normal donde el que pisa distinto no sea enemigo de la patria, donde acepten las disidencias, acepten las mesas redondas de trabajo, donde surgen algunas ideas innovadoras, y que realmente rompa la lógica de que el mercado externo es versus mercado interno, y que como es el que tiene cuatro vacas es un oligarca, que el que siembra soja es un delincuente. Vos fíjate que en la Argentina es menos repudiable cultivar marihuana que tener una vaca y tener soja en el campo, es menos repudiable socialmente, se ha llegado ese grado de locura tremendo. Entonces, todo eso, vos fíjate, hoy el trigo no se lo vende a nadie, la uva y el damasco se ponen en la planta, la naranja y la pera se tiran, y resulta como es que tenemos pibes con hambre, y el Estado no puede hacer nada, ¿cómo que no puede hacer nada? Si vos fíjate, que sea todo lo pibes de las escuelas públicas, todo lo pibes de las escuelas públicas, le dieran una fruta por día, una fruta por día, le dieran los pibes de las escuelas públicas, ¿sabés qué? Tiene suceso otro problema, los pibes alimentados y la fruta no se tiró. No sé si yo qué, es tan fácil. Por último, Chito, hay un proceso de renovación de autoridades en el IPCBA, vos sos uno de los candidatos, ¿cómo se está resolviendo internamente ese proceso con un par de asambleas con cuartos intermedios? Mirá, viene complicado, estoy honesto, viene muy complicado, no queremos tirar más cascotas al agua, pero estamos viendo donde, bueno, nosotros creemos que en la rotación, legítimamente nos corresponde, ¿cierto? Tuvo Sociedad Rural, tuvo Crat, tuvo Colignaro, creo que efectivamente había un compromiso que era notativo, no corresponde a nosotros, Colignaro se quiere quedar, no sé por qué, Rural por una diferencia como es filosófica, ideológica, no quiere que esté la Federación Agraria, rompiendo todos los acuerdos, porque nosotros nos acompañamos a la Rural en su momento, pero bueno, más allá de todo eso, y bueno, sospecho como es que el Estado está metiendo un poquito la cola ahí, la cola del diablo está jugando un poco ahí, porque, o sea, si Fuerte fuera a la Cámpora capaz que estaba resuelto esto, va a ser más claro, pero como Fuerte no es la Cámpora, a lo mejor, sospecho, no te lo puedo garantizar, pero yo creo que va a primar la corduilla, vamos a tener que hacer un acuerdo, o sea, tiene que solucionarse de una forma u otra, y más allá de los resultados, creo que lo importante es preservar el instrumento. O sea, el IPCBA ha tenido muchísimos logros, el principal logro, demostramos que toda la cadena, entre privados y públicos, toda la cadena, pudimos llegar a un acuerdo para hacer todo lo que se hizo, conseguir los mercados, llegar a estos eventos, llegar a tecnología del campo, llegar a investigaciones, etcétera, etcétera, se pudo hacer. Entonces, ahora, si no nos ponemos de acuerdo a ver quién conduce circunstancialmente de esto, la verdad, el instrumento es una locura. Entonces, me parece que va a primar la cordura.